qué tal cómo les va espero que muy bien espero que estén pasando un hermoso sábado bueno los amigos que me siguen sabrán que compré para el tallercito una caja de tubos marca en top y bueno uno de los faltantes principales en una caja de tubos para mecánica lo destaque en el vídeo eran los dados saca bujías ya tenemos de 16 de 14 y de 21 milímetros marca bremen muy recomendables este este jueguito uno igual utilizo en mi taller acá en mi taller y bueno mango de fuerza de la línea bremen muy anatómico una elasticidad bárbara al momento de trabajar la verdad muy buen acero mango antideslizante corto este corto mango de 12 pulgadas y este un poco más largo para torquear alguna tapa de cilindro apretar alguna punta de eje la verdad muy buenas herramientas muy recomendables los que estén buscando mango de fuerza manijas de fuerza y dados saca bujías creo que es el momento ideal para que los compren les mando un saludo vídeos cortitos para los amigos que les gustan los vídeos cortitos porque bueno lo destaque en el vídeo si bien es un excelente juego el de la marca en top no es lo mejor pero bueno es bastante cerca de las expectativas que uno tenía para ese juego pero bueno faltaban estas dos cosas estos dados saca bujías y estos mangos de fuerza como para que sea un juego óptimo para taller así que bueno nada les dejo esto por acá les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de siciliano en su taller